Las úlceras son heridas o llagas abiertas que no cicatrizan de manera normal o que después de cicatrizadas continúan reapareciendo rápidamente. Estas pueden o no ser dolorosas dependiendo de su causa. Los síntomas de las úlceras son hinchazón en una pierna, además de una evidente erupción, enrojecimiento, coloración marrón, piel seca o escamosa. Estos son solo algunos de los síntomas que presentan los pacientes. Las úlceras de la pierna o pie se clasifican según su naturaleza y ubicación, es decir, pueden ser úlceras venosas, neuropáticas o arteriales. Las úlceras de estasis venosa son muy comunes, de hecho son las más comunes en aquellos pacientes que tienen un historial de venas varicosas, hinchazón de la pierna o un historial de coágulos de sangre. Este padecimiento afecta a alrededor de 600 mil personas cada año en los Estados Unidos y representa el 80% de todas las úlceras de la pierna. Respecto a las úlceras neuropáticas y la arteriopatía, ocurren principalmente en personas con diabetes, aunque pueden afectar a cualquier persona que tenga una sensación de deterioro en la sensibilidad de los pies. El daño nervioso en los pies resulta en una pérdida de sensación del pie y cambios en las glándulas productoras de sudor, aumentando el riesgo de la formación de callos o grietas, que son lesiones con riesgo de infección. Los síntomas de la neuropatía incluyen hormigueo, entumecimiento, sensación de quemarse y dolor. En el tercer caso, las úlceras arteriales se presentan en pacientes que tienen conocimiento previo de mala circulación en las piernas y pueden tener un trastorno agregado. Entre los síntomas visibles se encuentra el enrojecimiento del pie, sobre todo cuando la infección se propaga a la pierna. Este enrojecimiento se convierte a menudo en un color blanco y amarillo pálido cuando se eleva la pierna. Las úlceras arteriales son generalmente muy dolorosas, especialmente durante la noche. Las úlceras en las extremidades inferiores pueden ser causadas por condiciones médicas tales como problemas de circulación, a menudo causados por arteriosclerosis, insuficiencia venosa, así como trastornos de la coagulación y circulación, diabetes, falla renal, hipertensión arterial, linfedema, que es una acumulación de líquido que causa hinchazón en las piernas o en los pies, enfermedades reumatológicas tales como lupus, esclerodermia, vasculitis, colesterol alto, enfermedades del corazón, hipertensión arterial, anemia falciforme y trastornos intestinales, historia de tabaquismo y presión causada por permanecer en una sola posición por demasiado tiempo. Asimismo, las úlceras pueden ser genéticas o hereditarias, una neoplasia o masa cancerosa, así como algunas infecciones y ciertos medicamentos con efectos secundarios. El tratamiento para las úlceras comienza con el cuidado y la inspección de la piel de la pierna y el pie, particularmente en aquellos pacientes con diabetes. La detección temprana puede ayudar a prevenir la infección y evitar que el problema empeore. Se recomienda una asepsia rigurosa lavando la zona comprometida con agua tibia y jabón neutro para aflojar la piel muerta y otros detritos. Del mismo modo, se aconseja no frotar la piel o el área entre los dedos. Insisto, es importante que el paciente examine sus piernas, así como el dorso y la planta de los pies, la zona entre los dedos y las uñas. El objetivo es buscar ampollas, cortes, grietas, arañazos y otras llagas. Para esto, puede auxiliarse con un espejo o bien apoyarse con la ayuda de algún miembro de la familia. Es recomendable también tener hidratada su piel. Se aconseja la aplicación de una crema de lanolina de dos a tres veces al día para evitar el agrietamiento y la piel seca. Por favor, no aplique loción entre los dedos de los pies o en una lesión abierta. Cuide la salud de sus uñas de sus pies. Corte las uñas después del baño, cuando son más suaves, en una forma recta y suave. Si usted tiene diabetes, es importante ver a un podólogo periódicamente. Es importante que no trate por su propia cuenta los callos u otros problemas del pie. Debe quedar claro que cada tratamiento es personalizado según las condiciones del paciente. Según sea el caso, el tratamiento podrá consistir del uso de antibióticos, medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes, terapias de cuidado tópico y prendas de compresión elástica graduada. Prevenga la aparición de úlceras y evite el deterioro siguiendo las recomendaciones de su médico, así como también evitar factores de riesgo. Evite fumar, controle su presión arterial, sus niveles de colesterol y triglicéridos. Limite también la ingesta de sodio y de azúcar, especialmente si es usted diabético. Haga ejercicio y evite el sobrepeso. Por último, no se automedique. Visite a su médico de confianza. Soy Erasto Aldred Lee, cirujano vascular y angiólogo. Muchas gracias por su atención.